Creo que Alianza aprovecha, primero Eduardo, la expulsión de Figuera que es un punto quiebre del partido y segundo, esos espacios que se dan en el segundo tiempo de esa superior numérica para encontrar profundidad en el juego y creo que tuvo el jugador del partido que es Azquez que mantuvo ese desequilibrio pisando el área como sucedía cuando estaba en la selección peruana en el 2014. Creo que el mayor mérito de Vingochea es haberlo colocado hoy de medio interior derecho. Y lo termina definiendo en un partido que en la primera etapa, aquí tiene la primera Azquez que más que la falla de él para culminar, yo quiero rescatar la recuperación de Cáceda para quitarle la posibilidad del primero y la forma como define abajo para colocársela, nada que hacer para Cáceda. Ahora le doy la virtud, claro. Sí, sí, tú mencionabas lo de Pajoy que lo saca, pero mira, miren la magia, miren el sombrero. Esta es la inventiva ya. Así es. La capacidad de improvisación del jugador, mano a mano. Que es lo que nosotros argumentábamos y queríamos para un partido que tácticamente se jugaba bien pero que tenía que haber una diferencia con respecto a la genialidad, a la creación, a la inventiva y Azquez no la dio. Ahora, hace una muy buena pared con Leyes pero termina muy mal la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias!